¿Qué es la Universidad Nacional Autónoma de México? El movimiento que de manera legítima están impulsando los jóvenes para que se acaben los abusos, la violencia en la UNAM. Estamos conscientes de que es una demanda justa y que los jóvenes están actuando con mucha responsabilidad. El rector me platicaba que están... No ha sido ejemplar el comportamiento de los jóvenes y ahora lo que hemos necesitado buscar es estar ahí a donde lo comentamos. Que estas demandas se canalicen por las vías correctas del diálogo, de la apertura, de buscar que la ciencia continúa. Yo le agradezco a muchas señoras. Sí, y que se actúe por la vía legal como se está haciendo. Que no haya encubrimiento, que se castigue a los responsables manteniendo la autonomía de la universidad. Y yo, como platicamos, creo que en esto coincidimos, hay tanta madurez de responsabilidad en los jóvenes que no va a ser fácil que quieran que quieran intereses de otro tipo montarse en el movimiento para desestabilizarlo. Porque no tendrían base, no tendrían sustentación. Los jóvenes se manifiestan porque quieren justicia que se termine, que se declaren esto que está sucediendo. Y otro tipo de demandas, como otros propósitos, pues no van a tener asidero. Porque los jóvenes no se van a prestar, no van a ser presas fáciles de la manipulación. Los jóvenes son muy inteligentes, estamos viviendo un tiempo de cambio, de transformación. Y los jóvenes han sido los que han llevado a cabo. Estas transformaciones en lo democrático han sido vanguardia. Entonces yo tengo mucha confianza de que se va a mantener la estabilidad. Hay que procurar eso, no caer en ninguna provocación. No aceptar la violencia, diálogo, diálogo, diálogo y si nos cansamos y se rompe el diálogo, diálogo y diálogo. Y tener confianza en las autoridades de nuestra universidad. Y van a salir bien las cosas. Y muchas gracias por la visita. No lo traigo. Nosotros vamos a estar también muy pendientes. Gracias por su comprensión de la universidad y gracias por su compañera. Sí, aquí vamos a estar. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias.